Nosotros estamos en dos y en el del árbol, no nos podrán mejorar. No pasa nada, fue de este año, no hace que no tenemos los enganados. No se pasa, que todo el mundo va a ayudar. Vamos a sentir un gran cantar a los lados, y vamos a irnos. Vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos. Vamos a irnos, y hay un montón de 15 minutos. No, no, no es bueno. Todos los niños, todos los disfrutaban. Pero, eso es lo que más me gusta, que todos los días se han ayudado a todos. Pero, si se han ayudado a la edad de 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 la edad. Es que es increíble. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Esto es el guinorado de los huevos de námosas y sonido. También hay olivas de oliva, hacer un gran 있어vo de carne. Ochove de un huevo de carne. Sonido para tener un Ε 소�ército. Pero es muy gusto. Como estas como Whileevo de los huevos. En el huevo de Venezuela en España. ¡Suscríbete al canal! チョコレートドリンク チョコレートが多いのかな 他にもいろんなお店があって こっちはカフェかな と お土産とか あります スケートリンクがあるんだ これはみんな遊びに行きますね そしてくるみ割り人形の これも結構大きいのがいますね いいですね これは楽しいな こっちはビールとかかな 大人しかいないんで こっちは多分ビールとか ソーセージとか 売ってるエリアになるんでしょうね このお店ビールですね スペイン広場は このように子供たちが遊ぶ 遊具もしっかり 整備されてるみたいです こちらにですね 本物ではないですよね 多分写真撮って お金をくれっていう人たちだと思うんですけども これ絶対日本でやったらすぐ ちゃんとした人たちが来て 叱るべく対処されるやつですね ご視聴ありがとうございました 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 本当に ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました はい ご視聴ありがとうございました ありがとうございました ありがとうございました